Partieron. En el quinto, Checomana. Le ventaja el sexto rincón de Yáquil. Séptimo, Le Magnifique. El octavo, Negra Cariñosa. El noveno, Tata Torino. El décimo, General Coloso. En el penúltimo, Maquí. Entrando a tierra derecha. En el último, por fuera, bajo la luna. Candiboy. En la delantera, segunda, Princesita. Jazmín, tercero, Lago Galletue. Cuarto, Checomana. En el quinto lugar, Porro Palo. Le Magnifique. En el sexto, Maricilina. Séptima, Negra Cariñosa. Último, 200, avanzando. Y tomó la delantera, Lago Galletue. Sacando ventaja, Checomana. Trata de reaccionar, Lago Galletue. Checomana sigue aumentando ventajas. A cuerpo y medio, gala, Checomana. Segundo, Lago Galletue. El tercero, Princesita. Cazmín. Cuarto, Candiboy. Quinto, Maquí. Sexto lugar, Mar de Sirena. Séptimo, Le Magnifique. El octavo, Negra Cariñosa. En el noveno, Tata Torino. El décimo, Palarrincón de Yáquil. Bajo la luna, en el penúltimo lugar. Y en el último, General Coloso.